qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda para ustedes buen lunes de semana santa de turismo de como quieran llamarle ustedes esta semana los uruguayos para mí es la semana santa bienvenidos aquí comienza y que va a comenzar comienza la verdad de la milanesa ramoncito buen día como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de la cerdas ladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que barba la ramón con música buena música es que buen tema que buen tema nos va a acompañar este tema es seguramente quién el escándalo del siglo sin lugar a dudas ha sido ha sido lo de acá el fallo de ancap que tanto se esperaba y que sin lugar a dudas a mí me parece escandaloso el fallo del fiscal pacheco lo que pide el fiscal pacheco la investigación que hizo el fiscal pacheco con sus colaboradores dos años dos años investigando una denuncia realizada por las los otros partidos políticos de la oposición y termina en un fallo realmente realmente para mí lo calificaría de alarmante si bien tenemos suposiciones rumores presunciones de cómo está actuando la fiscalía tras este cambio del nuevo proceso esta vez se le fue la mano muchachos la verdad se le fue la mano se le fue la mano no se puede justificar lo injustificable una manga de ladrones de sinvergüenza de chorros amparados por una investigación que no se hizo simplemente que no se llegó a realizar y que el propio fiscal confiesa en los medios de comunicación que no tiene ni tiempo ni presupuesto y yo le agrego ni ganas de investigar porque si vos tenés ganas de investigar que además además vamos a estar de acuerdo que la obligación que tiene un fiscal de investigar de llegar hasta las últimas consecuencias no decir bueno lo que hay lo que podemos hasta acá llegamos y además dice en un momento que ya habían pasado dos años y había que llegar que hay un término que hay que decir algo como un compromiso asumido por el tiempo que pasó hacer algo hacer algo decir algo fallar algo pedir algo es escandaloso realmente escandaloso lo que hizo y lo que además explica en entrevistas que ha realizado el fiscal pacheco en los medios de comunicación la verdad es lamentable lo que está pasando lo que pasó y que además haya gente como raúl sendí que hoy no esté presa porque los uruguayos primero estoy convencido que robó que robó que se pasó de idiota de vivo de nabo no sé pero se pasó que utilizó una tarjeta corporativa en beneficio propio que en el propio fallo del fiscal en el propio fallo de la junta anticorrupción está claro que utilizó el dinero de los uruguayos en provecho propio y es el vicepresidente de la república después y era el presidente de ancap esto crea primero que nada crea deja configurado perfectamente claro un delito que se llama alarma pública creó una alarma pública al ser el presidente de ancap y en el momento de ser investigado el vicepresidente de la república oriental del uruguay cometiendo delitos de malversación de dinero público de utilizar el dinero público en beneficio propio está aprobado y tiene que ir preso no hay dos formas de mirar un delito de especulado el delito del especulado y más aún con el agravante que se trata el vicepresidente de la república es con prisión le tiene que dar a los uruguayos y por eso se hizo ese delito de alarma pública que lo aplican cuando quieren y a la gana que quieren y cuando tenga ganas los fiscales acá son los reyes del mundo y todavía están manipulados por el director general de fiscalía el doctor jorge díaz están absolutamente presionados han perdido la autonomía técnica que tenía un fiscal ahora ya no la tiene ahora ya si falla algo que no está de acuerdo el fiscal díaz o que algo que fue sugerido por el fiscal día son sancionados entonces cómo puede trabajar un fiscal a mí me dejó la absoluta sensación que el fiscal pacheco actuó bajo una presión tremenda y no de la prensa ni del del sistema político no no actuó bajo una presión laboral impresionante que se vio obligado a alargar fallos alargar pedidos de de procesamiento a lo que venga hay que hacerlo para terminar con esto me tengo que sacar esto de encima eso es lo que yo presumo tras la declaración de fiscal pacheco que a ver alguien analizó por qué ha salido a los medios de comunicación a hablar por qué y salió porque lo mandaron a hablar porque tenía que explicar lo inexplicable tenía que explicar lo inexplicable no no se investigó nada no se pidió nada no se sabe a dónde fue a parar la guita porque no se investiga el patrimonio de todos los imputados especialmente descendí por qué no se investiga el patrimonio de todos los imputados especialmente descendí por qué no se investiga escuche hasta que punto se investigó el eventual incremento patrimonial ya ahora dejo ascendí como único foco de atención le pregunto por todos los involucrados porque usted señaló eso si se llegó a esa conclusión que no había habido incremento patrimonial de ninguno por ejemplo se solicitó información sobre eventuales cuentas de estas personas en el exterior etcétera etcétera no sé testaferros todas esas otras posibilidades que en principio puede haber en estos casos yo le pido que ustedes en la pregunta magnífica de cotelo clara concreta es donde están los testaferros sabemos que no se hacen con la guita pero no van se van a afanar la guita la van a poner en la caja de ahorro en dólares en el banco república todos sabemos que la llevan al exterior que se arme hace hacen todas esas cuentas offshore en países en donde se te permite en panamá en suiza tienen cuentas esas cuentas que tienen muchos uruguayos muchísimos uruguayos que no sólo para evadir impuestos sino para ocultar lo que roban hablemos claro y el fiscal tiene la obligación de cursar los exhortos correspondientes a preguntar y tiene la obligación de investigar a posibles testaferros del señor sendí miren la contestación del fiscal yo voy a tratar de no morirme de un ataque con esta respuesta era de orden en este tipo de investigaciones y en este tipo de delitos contra la administración público contra la administración pública realizar una investigación patrimonial de los de los denunciados eso se hizo la investigación patrimonial corrió a cargo de un equipo multidisciplinario designado por el por el juzgado y abarcó no solamente la evolución económico patrimonial de las personas indagados sino de personas vinculadas allegadas y abarcó también eventuales contribuciones o aportes a las campañas políticas de los años 2014 y 2015 si usted me pregunta si se investigaron las cuentas en el exterior bueno no excede la capacidad operativa obviamente que eso implicaría librar exhorto a todos los países del mundo requiriendo si existen cuentas de determinadas personas con el tiempo que insumen porque un exhorto de esa naturaleza puede llegar a demorar meses de tramitación de los cuales por lo cual la respuesta es no así que se puede afanar tranquilo mandar la guita al exterior que no tiene que ir muy lejos no tiene que ir muy lejos no 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 muy lejos vayan hasta asunción del paraguay vean lo que está pasando con la plata de los uruguayos como llevan millones de dólares uruguayos a invertir en campos en paraguay que salen la mitad de lo que sale en el uruguay no no hay que ir muy lejos acá es el país de la joda del lavado de dinero de engañar a todos con plata que viene sucia de distintos ámbitos como puede ser el narcotráfico como puede ser las ladrones que tenemos al lado en brasil y argentina que toda la guita que pasa pasa por el uruguay para irse al exterior toda la guita en este país es el único país del mundo que llegan avioneta a la guita se baja la llevan a maldonado compran un campo en 78 14 millones de dólares y no pasa nada y no pasa nada todo vale en este país acá se puede robar tranquilamente que la guita no la ven más no y no no se puede no sería un trabajo enorme mandar exhorto manda exhorto mandalo si se sabe dónde va la guita por lo menos tirate 45 tiritos a ver si encontrar la guita de ancap en donde está los 900 millones de dólares de difundir a un ente monopólico como ancap a ver si a dónde va a parar porque no se investiga cómo se bancan de verdad cómo se bancan las campañas electorales que sólo en este país pasa que no se sabe que dice está colgada la declaración de donde las donaciones que recibieron los partidos por favor vamos los 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 reyes son los padres dejémonos de joder de una vez por todas un fallo único increíble increíble un caso que le faltó instrucción de que tuvo un trabajo tutelado con una pérdida en independencia técnica absoluta y total del fiscal pacheco absoluta y total estamos en un país no de cuarta de sexta de séptima categoría estamos hablando de una un jugado de crimen organizado donde hay un fiscal y lo ayudan dos personas y el fiscal declara que para poder hacerlo para tener tiempo de hacerlo se tuvo que hacerlo en enero durante la feria judicial durante sus vacaciones el fiscal tuvo que armar todo este rompecabezas que al final termina en nada termina en nada termina con un sendí que no es expulsado del frente amplio termina con un sendí que va a ser candidato en las próximas elecciones que no va a estar impedido en las próximas elecciones de ser candidato estamos hablando de un país de cuarta categoría con un fiscal que en la casa tiene que trabajar en enero en las vacaciones porque le exigieron que antes de la semana de turismo tenía que salir el fallo sí o sí y salió sí o sí salió cualquier cosa cualquier barrabasada cualquier barbaridad algo que no tiene ni pies ni cabeza realmente una falta de respeto a todos los uruguayos este fallo crea una alarma pública impresionante en nuestro país el fallo no que sendí nos robara el fallo es una alarma pública realmente impresionante y una falta de respeto total bueno estamos escuchando y viendo cualquier cosa en la justicia hoy día cualquier cosa da acá es según la cara del cliente estaba escuchando la radio que dos extranjeros creo que no uno paraguayo y otro argentino estafaban a los ancianos con llamadas telefónicas y les ofrecían no sé qué cosa y al final les sacaban la guita pobre gente está los agarrar los agarraron e hicieron una estafa millonaria millonaria aprobada comprobada y sabe cuál fue el acuerdo el acuerdo para que ahora se hacen acuerdos no ahora el ladrón puede irse para la casa si llega un acuerdo con el fiscal no llegaron el acuerdo de devolver 50 mil dólares devolver 50 mil dólares lo robado que era una quinta parte de lo que habían robado o menos todavía lo devolvieron y le dijeron que se tenían que ir del uruguay o sea bien en el uruguay extranjeros se estafa los cagan en nuestros viejitos ancianos devuelven una parte y se van para el país de ellos entonces yo no sé cuáles son las leyes que votan en el parlamento cuáles son las leyes que votan en el parlamento ya no no tienen perdón de dios no tienen gollete esto no tiene gollete sinceramente no tiene gollete así estamos en nuestro país los políticos hacen lo que quieren hacen ellos las leyes se perpetúan en las bancas 30 a 35 años y todavía tenemos que aguantar que nos roben la cara y no vayan en cana está y no va porque acá en este país bancana el que quiere el fiscal y el juez es según la cara del cliente eso se mueve así y me consta me consta que es así me consta en carne propia lo he sufrido cuando un fiscal pidió dos años de prisión para mí dos años de prisión porque interpretó que el título de un reportaje de mi autoría era no era como se tenía que ser y estaba diciendo una cosa que no era y el fiscal pidió dos años de cárcel efectiva para mí efectiva para mí entonces está en qué estamos pensando y todavía cuando lo caré al fiscal ego test en serio me está diciendo esto me dijo quédese tranquilo que ya arreglé con la jueza que le va a sacar esto le va a dar algo mucho menor que usted no va a tener problemas te das cuenta y me lo dijo en la cara delante de mi abogado en el jugado de minas para más explicación se da cuenta eso eso es la justicia eso es lo que nosotros de chico aprendimos a respetar a respetar gente honorable gente gente que estaba por encima de algo muy importante que era objetivo que tener una independencia técnica ahora todo manipulado todo arreglado no van preso nadie roban y no van preso es de locos esto estafa ni no van preso chachas en la cola como pusimos en la tapa del semanario el bocón raulito tenía que estar en cana tenía que ser un ejemplo del poder judicial uruguayo de independencia de de seriedad de profesionalismo y el tipo hasta ahí no pasó nada hizo lo que quiso y no pasó nada y todo lo que no se investigó yo no puedo creer que lo de la fiesta esta de la surf y cargadora no sé cómo es trescientos setenta mil dólares todos sobreprecios todos precios que son inauditos están ampliados abultados le agregaron plata alguien se afanó toda esa guita alguien se afanó toda esa guita una fiesta de dos horas trescientos setenta mil dólares pero que hicieron y el fiscal no vio motivos de nada está todo bien dijo que como había plata para pagar se pagó y listo pero estamos todos locos nadie investiga nada lo de la agencia 10 era la agencia que movió millones y millones de ancap millones y millones de alur y casualmente fue la agencia que le hizo la campaña a las listas 711 de sendic y de león pero como decía d'angelo en monte carlos usted no desconfiaría no pacheco no desconfió no hizo absolutamente nada nada absolutamente nada a ver otra parte ramón si topangón quiero profundizar entonces por un lado hubo algunas investigaciones que pudieron hacerse y no se hicieron no había manera de hacerlas dice usted por otro quiero ir a algo que usted mencionó al pasar que aparecía ayer en la discusión en la mesa aquí en perspectiva y también aparecía el martes en el análisis del politólogo daniel chaschetti usted dice en la vista fiscal que hubo empresas que se vieron privilegiadas y beneficiadas por las irregularidades que hubo a la hora de que ancap las seleccionaron escuchen ejemplo trafigura o ejemplo podríamos mencionar también la agencia de publicidad la 10 escuchen esto la pregunta que quedaba abierta era no cabe la posibilidad de que estas empresas hayan retribuido esos beneficios por ejemplo haciendo aportes de dinero o en especie a las campañas electorales de ciertos sectores del frente amplio por ejemplo de las 711 escuchen esto eso es una conjetura si usted me pregunta puede haber sucedido obviamente que puede haber sucedido pero no está en el expediente ni siquiera está denunciado pero tampoco surgió de la investigación de manera que por ejemplo se habló muchas veces en el debate político de que la agencia la 10 de hecho terminó siendo quien se encargó de la campaña publicitaria de la lista 711 o sea la misma que había tenido esa cuenta de ancap durante varios años manejando volúmenes enormes de dinero después fue quien hizo aunque no figura como tal este la campaña de la lista 711 eso por ejemplo se investigó mire la respuesta es que en el caso de la agencia la 10 estamos hablando dentro del rubro publicidad y justamente en ese aspecto la denuncia la fiscalía concluyó que no hay irregularidades que no hay abuso de funciones de manera que si después intervino o no en la campaña ya es una decisión que escapa a la investigación judicial bueno cerra atrás y vamos no está escapa a la investigación judicial no vaya a actuar de oficio no vaya a presumir no vaya a pedir una ampliación de la investigación como lo debe hacer un fiscal que está investigando un caso tan importante como este pero no importante para él ni para el fiscal ni para nadie ni para la suprema corte de justicia importante para la gente la gente común la gente como usted o yo está que se rompe el culo todos los días para ganar un jornal para llegar a fin de mes para pagar un alquiler para aquellos que viven en una pensión para los jubilados que cobran 10 mil pesos de mierda para toda esa gente es lo importante en los que esperaban que pase algo que pase algo pero este país se transformó en el país de no pasa nada que hay unos cuantos vivos que la pasan bien que la cobran bien estamos acostumbrados a mirar desde afuera como un grupete de mafiosos se apoderan de nuestro dinero de nuestros recursos de nuestras contribuciones de lo que pagan los contribuciones los contribuidores eso no puede existir más eso es lo que tenemos que cambiar eso es lo que los uruguayos tenemos que hacer algo para cambiarlo y hay que hacerlo y no sólo hablar ni hacer la verdad la milanesa ni estar en facebook estar en twitter se creen estrellas de cine porque los miran en un vídeo y eso no es así acá no hay estrellas de cine acá el pueblo tiene que tomar conciencia la solución es que el pueblo uruguayo tengo conciencia y yo estoy feliz de la vida de haber estado luchando 22 años con el semanario el bocón denunciando a toda esta manga de delincuente que ahora a 10 años después lo denuncian porque mire que mil carvalo bato ya salió en el bocón mire que el señor pablo garcía pinto sal salió en el bocón ya los denunciamos ya dijimos que gastaban la plata de nosotros como si fuera de ellos y en beneficio propio ya denunciamos nosotros las tarjetas corporativas no ahora hace 15 años que estamos denunciando y antes era o de otra manera siempre buscan la manera de robarnos la plata como nos roban con la partida de prensa que todos los legisladores cobran no hay uno que renuncia a la partida de prensa se la meten en el bolsillo es como dijo el senador miérez un sueldo encubierto nos roban en la cara los uruguayos tenemos que tomar conciencia tenemos que tomar conciencia de una realidad y no creerle más al sistema político uruguayo muchos cuando digo esto enseguida dicen sofacho que es una dictadura está buscando un golpe de estado bonica la democracia ante todo la democracia ante todas las pelotas democracia sí pero democracia de verdad esto no es democracia a mí no me vengan a joder que esto que vivimos es democracia porque no es democracia y tenemos que ir a la democracia para que haya una democracia verdadera no podemos permitir que nos iban robando la cara y que nadie vaya preso que acá el mensaje sea no pasa nada si tiene que pasar y los uruguayos tenemos que estar enterados de todo resulta que nos enteramos ahora porque por la prensa porque hay uno dos tres de la prensa que están haciendo lo que viene haciendo el bocón hace 22 años esta película yo ya la vi yo fui el director de esta película yo fui el que dice el guión de esta película y me trataban de de sinvergüenza de atorrante de sensacionalista de coimero de extorsionista me tuve que aguantar cualquier cosa durante 22 años que digan de mí de mi familia cualquier cosa lo que nos hicieron no tiene gollete y resulta que ahora salen y es maravilloso es maravilloso porque los medios quien denuncia al frente amplio los medios de derecha los que ven que llega el final los que se quieren acomodar con los blancos los colorados porque saben que si alguno va a ganar son los blancos entonces ahora se acomodan con los blancos y todo bien todo bárbaro todo sensacional hay que ver la cara de jeder dice haciéndose el sorprendido porque garcía pinto declaró que sacaba plata con la tarjeta corporativa para hacer los aportes en el partido nacional pero qué actorazo se perdió la comedia nacional con luis alberto geber no me digas luis alberto que no estabas al tanto no te lo cree nadie yo creo que ni vos te lo crees ni vos te lo y toda esta parodia de expulsar lo que renuncie que devuelva la plata geber diciendo vamos a devolver la plata si es así la devolvemos la plata acá están todos con el culo sucio no hay uno que no tenga el culo sucio y me hago responsable de lo que estoy diciendo ni ellos ni ellas no hay uno que no tenga el culo sucio y debemos terminar de una vez por todas con esta increíble forma de hacer las cosas en el uruguay el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 510 y en el 2000 también que siempre ha sido así como lo dice julio sosa siempre ha sido de esta manera a mí no me sorprende absolutamente más nada nada me sorprende todo es así y lo tenemos que cambiar para cambiar los uruguayos tenemos que tomar conciencia y cuando veo las encuestas que estás haciendo cuando veo las encuestas y cuando veo que hay un 30 40 por ciento de personas que dicen no voto a nadie o son indecisos o no voy a votar un carajo me estoy dando cuenta que los uruguayos estamos tomando conciencia de verdad que hay un sistema político mafioso que hace muchísimos años no sólo se apoderó de nuestro dinero sino se apoderó de la vida de los uruguayos hacen lo que quieren con nuestra vida con nuestro dinero con nuestra salud con nuestra educación y con nuestra inseguridad en que vivimos nos reencontramos mañana y después del culpable no le sigue sin usted roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos para ganar de esta curul con razón no pasa nada no ponemos atención si está el muerto más sentido lo olvidamos por un gol la mañana chau hasta mañana para el mundial clasifica ahora hablamos del mundial chau hasta mañana